Música Hablemos de la amiodarona, es un medicamento de tipo antiarrítmico de amplio espectro, fármaco vasodilatador potente. ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica como tratamiento de arritmias ventriculares durante la reanimación cardiopulmonar, ritmo cardíaco normal, taquicardia ventricular sintomática y discapacitante. Es usado en taquiarritmia de naturaleza paroxística, supraventricular, nodal y fibrilación ventricular recurrente. Este medicamento actúa relajando los músculos cardíacos hiperactivos. Es usado cuando otros medicamentos no dieron resultado o el paciente no los toleró. Este fármaco tiene acción antianginosa, efecto vasodilatador coronario, disminuye la resistencia periférica, la frecuencia de contractilidad miocárdica y contribuye a restablecer el equilibrio en la oxigenación. Usado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como prevención de crisis de angina de pecho y profilaxis de fibrilación auricular en pacientes bajo cirugía cardíaca. Este medicamento actúa sobre el miocardio, retarda la repolarización y aumenta la duración del potencial de acción, manteniendo el ritmo sinusal con fibrilación auricular refractaria. Usado en el flútele auricular, taquicardia supraventricular paroxística, y para convertir al ritmo sinusal a pacientes con fibrilación, flútele auricular y taquiarritmia supraventricular. Usado para tratar arritmias ventriculares recurrentes que amenazan la vida. Y pacientes con paro cardíaco secundario a fibrilación ventricular, resistente a desfibrilación éctrica. Usado en los trastornos del ritmo asociados con el síndrome de Wolfs-Parkinson-White, prevención de muerte por arritmia en pacientes de alto riesgo. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Se debe tener precaución. La miodarona puede causar daños pulmonares graves e incluso mortales. Informe al médico si ha tenido enfermedad pulmonar, si es alérgico, si toma otros medicamentos, si ha tenido diarrea, problemas de presión sanguínea, alteración de la función tiroidea e historia de patología tiroidea. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca o con función hepática alterada, evita la exposición prolongada a la luz solar. Este medicamento puede causar problemas de la visión. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No en casos de erradicardia sinusal y bloqueo sino auricular. O en pacientes con alteración severa de conducción y que no tengan implantado un marcapasos. No en la enfermedad del seno. O en riesgo de paro sinusal. Hipotensión. O en insuficiencia respiratoria. Miocardiopatía. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como estreñimiento, pérdida de apetito, dolor de cabeza, disminución del apetito sexual, dificultad para dormir. También rubor. Cambio en el sentido del gusto y el olfato. Y cambios en la cantidad de saliva. Además de sudoración excesiva, alteraciones del ciclo menstrual, intranquilidad, debilidad, nerviosismo e irritabilidad, intolerancia al calor o al frío, adelgazamiento del cabello, inflamación de las manos, bocio, disminución de la concentración. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.